Entonces, a seguir con la información, mis queridos amigos, en vivo y en directo. Hoy tenemos sketches también, por si acaso, ¿ah? Sketches. Nota actualizada del caso de Efraín Ruález, mis queridos amigos televidentes. Tenemos un dato, algo de actualización acerca de este caso, que obviamente, pues, aún no tiene a los culpables intelectuales. Sin embargo, están detenidos unos ya procesados, otros a quienes no se los ha podido procesar por el tema de la edad. Sin embargo, las últimas revelaciones que se logran obtener es un nombre. Solo un nombre. No hay más datos acerca de esta persona. Solo el nombre. Yo creería que el caso de Efraín tiene cosas muy, muy oscuras y que tal vez incluso la fiscalía y la policía lo saben. Pero tratarlo, asumo yo que debe dar mucho miedo. Pero yo voy a leerles, mis queridos amigos, esta actualización de lo que tenemos. Roland León. Saludos desde Chile. Un fuerte abrazo. Gracias, mi querido amigo. Gracias por apoyarnos. Tú sabes que esto es sumamente, sumamente necesario porque auspiciantes no tenemos, pero ustedes son nuestros auspiciantes. Entonces, mil disculpas si a alguien le molesta que yo estoy que pique, que jode el Nelson, jode el muerto de hambre este. Regale. Regale. Caso Ruales. La confesión de Alvarito saca a relucir un solo nombre. Un nombre que no tiene apellido, según lo que tenemos información. O sea, tiene apellido, pero no se lo puede revelar. O sea, no lo han revelado. No es que no se puede revelar. Sin embargo, no aparecen por ningún lado del proceso. ¿Ok? Y con este nombre se certifica, mis queridos amigos, que la intención no era matar a Efraín. La intención era hacerlo asustar. Yo, en algún momento, cuando ocurrió esta desgracia, lo había mencionado a inicios de año. Porque hemos visto cómo la delincuencia trabaja y hemos visto y hemos sido testigos cómo cuando el objetivo es matar, el sicario tiene que cerciorarse de que la víctima esté muerta. Y en el caso de Efraín, como vemos incluso en la gráfica, el carro, pero esta es una persecución que viene desde mucho más atrás, le empiezan a disparar y luego, pues, un tiro por la parte lateral ingresa y le da a Efraín y es el balazo que lo mata por una hemorragia interna que se genera. Pero la intención, según las declaraciones de Alvarito, que da a relucir el nombre que ya lo vamos a decir, certificaría que solamente querían asustarlo. Vamos a la redacción y luego seguimos, ¿ya? Como parte de la investigación sobre el asesinato del presentador Efraín Ruález, un sujeto ha sido identificado. El nombre único, Marcelo. Solo eso. Marcelo. No sabemos más. Marcelo. Nombre clave de todo este rompecabezas que sería el autor intelectual, Marcelo. Pero que no aparece por ningún lado de las hojas del proceso investigativo. Según el expediente, él sería el que dio el arma y el dinero para llevar a cabo este acto de intimidación. Esos datos son parte de la confesión de Álvaro Bolívar Cagua, alias Alvarito, que permitió conocer cómo se cometió el asesinato de Ruález, ocurrido el 27 de enero en Guayaquil. En las declaraciones del sospechoso, quien es uno de los siete procesados en el caso, junto a Carlos Cristian Mantilla, Alex Paul Casquete, Carla Yamilet, Monserrat, Airon Andrés Arriaga y Juan Carlos Redobrán, también se dan detalles de quién los buscó, los contrató y finalmente reclamó, porque no era la idea de que Efraín Ruález se muera. El señor Marcelo, solo eso, Marcelo, quien habría reclamado al señor Casquete, perdón, al señor Alvarito, alias Alvarito, porque Efraín resulta muerto y ellos, el señor Marcelo, que no aparece por ningún lado, excepto la confesión de Alvarito, y que no hay una gestión para encontrar más datos sobre este Marcelo, no habría querido asesinar a Efraín. El pago, cinco mil dólares, solo para Alvarito, cinco mil dólares, y la idea era asustarlo. El propio Marcelo le entrega a Alvarito una pistola calibre 9 milímetros para el ataque cometido contra el actor. Tras el crimen, Alvarito fue la última vez que mantuvo contacto con Marcelo, ya que se enojó porque mataron a Efraín. Alvarito habría cometido el hecho, junto a alias Casquete, al ser cuestionado si la orden salió de la antigua penitenciaría, como habría dicho su compinche en la versión, mencionó que Casquete lo contrató a él. O sea, ahí hay un entramado medio extraño. Mis queridos amigos, ese es el dato que se tiene acerca de Efraín. Según los abogados de la familia de Efraín, ellos están reconociendo y dicen que los trámites de investigación, para ellos se están llevando de manera adecuada y acertada. Es decir, la familia de Efraín no tienen cuestionamientos acerca del proceso. Respetamos las posturas de la familia de Efraín, respetamos que ellos hayan o estén totalmente dando la confianza a la policía. Sin embargo, a criterio muy personal, yo no me como mucho ese cuento, no de la familia de Efraín, sino del accionar de la fiscalía y de la policía, porque aquí hay cosas demasiado turbias. Aquí han habido amenazas, aquí han habido acciones a jueces, para que se callen o para que no hagan determinado proceso. Entonces, la cosa está súper, súper caliente. Principalmente, creo que hay muchas cosas que se están obviando y que la investigación no quiere atacar a lo realmente importante, que son los autores intelectuales. Pero, se certifica que este tal Marcelo, no habría querido matarlo, sino asustarlo. No se sabe más. Igual estaremos pendientes, mis queridos amigos. Creo fielmente en esa versión, creo que no lo quisieron matar. Pienso que si lo hubiesen querido matar, los balazos hubiesen ido al palabrisas de frente. Si se detuvo, porque ellos disparan, si ustedes recuerdan el video, el carro que está en el círculo rojo, dispara y Efraín se detiene. Perdónenme. Si la orden era acabar con la vida, esos panas se regresaban. Es más, porque eran otros que venían en una moto y lo cernían, ¿no? Como generalmente se ve en las vendetas cuando salen en los medios de información, que le pegan 10, 20, 15 balazos. Esto no ocurrió con Efraín. Por eso yo sí creo que la intención no era matarlo. Lamentablemente, esa única bala que entra por la parte lateral del carro, llega al cuerpo de Efraín y acaba con su vida. Vamos a estar pendientes, mis queridos amigos, para conocer mucho, mucho más acerca de este terrible caso, que de verdad debería llamarnos todos a la reflexión, porque no puede, bueno, pasa y sigue pasando. Que mueren y mueren y mueren y uno no se sabe. Imagínense, tranquilamente, lo matan a uno y así cuantos casos que nunca se ha logrado descubrir. El propio Marco Vinicio, el propio, se me fue de comisaría 100, ¿cómo era? Valdivieso. Etcétera, etcétera, etcétera. Sigamos con la información, 712 likes, no se olviden, like, 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 o sea, me gusta, o sea, si usted no entiende el inglés, ya no es culpa, me obliga a hablarle en español, en español, me gusta, póngale me gusta, póngale like, inglés, papá, aprenda, aprenda, es una palabra en inglés, like. 2.800 personas en simultáneo, muchísimas gracias, Janine, ecuatoriano, latinoamericano, príncipe JJ y Gabriel Naran, que estoy ahí saludando a los amigos, por acá. ¡Suscríbete al canal!